La Llami 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 Quanto lloren me quedo Mi payela en cien armando El envidioso a donde se encuentra Y su huella esta en los platos Te hemos firmado con tus encendas Y encender, y encender que hay fuego fuego co Como te la tires se la voy a meter Y encender, y encender que hay fuego fuego co Como te la tires se la voy a meter Y encender, y encender que hay fuego fuego co Como te la tires se la voy a meter Y encender, y encender que hay fuego fuego co Cogela Brincando, y puro veneno es lo que estamos dando Brincando, y puro veneno es lo que estamos dando Brincando, y puro veneno es lo que estamos dando Brincando, y puro veneno es lo que estamos Brinc, brincando, y puro veneno es lo que estamos Brinc, brincando, y puro veneno es lo que estamos Brinc, brincando, y puro veneno es lo que estamos dando Brincando, y puro veneno es lo que estamos dando Quelle, so mi podruta canchipata, mi salinera, mi falla, rencide, quelle, so de seguro y aplaque, y calito va de un enzir. Yo yo vivo en un tribunal, 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 yo yo vivo en un tribunal. No, 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 no